Noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora nos contactamos con el abogado Mario Ruiz, asambleísta por Pachacútic, y a propósito de la noticia de que de Pachacútic se desgrana, hay pugna dentro del legislativo, son nueve de los veinticinco legisladores que podrían, se habrían declarado en rebeldía. Asambleísta, buenas noches, Fausto Yepes, les saluda, bienvenido a FM Mundo. ¿Cuál es la situación de Pachacútic? Parece que se desgrana y un grupo de rebeldes, usted es parte de ellos. Buenas noches. Buenas noches, Fausto, un saludo cordial y respetuoso a todos quienes nos siguen en redes sociales y a los a la amable audiencia de Notimundo. Bueno, hay que recalcar que este estos conflictos venían ya siendo públicos y que en estos tiempos no estamos para tibieza, o estamos por el lado de la Pachamama, de la defensa del agua, de la tierra, de los trabajadores, de los agricultores, de los consumidores de la banca, de los transportistas, estudiantes, y profesionales honestos, empresarios honestos, o estamos del lado de las grandes empresas transnacionales, mineras y petroleras, los bancos de este país, la la los tenedores de los bonos de la deuda externa, los el fondo monetario internacional. Para no hablar de generalidades, asambleísta, para no hablar de generalidades, ¿cuáles son los puntos de conflicto que terminaron por dividir al al partido? Eso, aquí el gobierno intenta acomodar lugar, implementar, impulsar sus leyes que apuntan a favorecer a los a las élites económicas y políticas que siempre han manejado este país, y a las transnacionales de mineras, petroleras, telefónicas, etcétera. ¿Se refiere a la ley tributaria? A través, sí, a través, no solo la ley tributaria, la ley creando oportunidades que no pasó en el CAR, que era otro, otro, otro proyecto lesivo para los intereses de las mayorías, también, en los tratados internacionales, como las firmas del CIAD y la firma, el avalar, el la Convemar, todo eso apunta a alienar un proceso de privatización, entonces, un proceso de pago de deuda externa, sin mirar los los intereses de los más, de los más vulnerables de la sociedad, pues. Ahora, extractivismo minero que quieren implementar, y petrolero, salvaje, sin importar fuentes de agua, sin importar ecosistemas frágiles, continuismo del, de lo que ya venía en el correísmo, el novenismo, y ahora el presidente de la república. Entonces, eso no nos vamos a estar de acuerdo nunca, porque Pachacuti salió de las entrañas del pueblo ecuatoriano para defender eso, para estar en contra de esas políticas, y para ponerle un un modelo alternativo, pensado en un modelo de desarrollo desde abajo, pensando en las mayorías. Ahora, el el jefe de la bancada, Rafael Lucero, que está de directamente del otro bando de de ustedes, ha dicho que ustedes, a ustedes les mueve intereses electorales, y al y de alguna forma hay una agenda electoral que lleva adelante la Conalle con Leonidas Giza a la cabeza, ustedes están por ahí, parece. Absurdo, absurdo, solo veamos las votaciones, las votaciones y cómo nosotros hemos ido actuando, vean las revisen las votaciones en cada pleno, en cada votación de los nueve asambleístas que hoy estamos, digamos, sacando o separando aguas para que no nos pongan en el mismo saco y con la gente que está de lacayos del gobierno. No, eso no tiene nada que ver la uno con los ocho, ya llegarán elecciones en en su momento y se definirá, definirá el pueblo ecuatoriano quienes efectivamente se merecen tener el el voto popular y quienes no, y con un consejo nacional electoral transparente, o sea, eso no tiene nada que ver, aquí es, o defendemos los principios, el el los uno de los principios del del Pachacuti es el mandar obedeciendo, las decisiones se toman colectivas, en muchas ocasiones nosotros hemos tomado decisiones colectivas de bancada, y los primeros que han roto esa esas decisiones fueron ellos, entonces, entonces, ¿de qué hablamos? Y no hay una un pronunciamiento firme de parte de la coordinación nacional en donde diga, a ver, aquí ustedes están rompiendo el principio de Pachacuti, ustedes están yéndose por otro lado que no tiene nada que ver con el proyecto político de Pachacuti, vamos a mandar al comité de ética para que tome casos del asunto y les digamos les vuelva a encaminar. Pero ¿Cómo? Pero ¿Cómo? En el rumbo correcto. ¿Cómo no puede tener que ver con el proyecto político de Pachacuti, Darwin Pereira, que está de alguna forma en las filas de los llamados rebeldes, y ha hecho un llamado para que Marlon Santi y también el presidente de la Conalle de de alguna forma tome las riendas de esta pugna interna que existe en el legislativo, incluso ya a pocas horas de salir de de vacancia? No, y es que tiene, no tiene, no, no tiene nada que ver con lo que dice el compañero Lucero de que esto tiene que ver con una supuesta agenda para elecciones, no, no, eso tiene que ver aquí con defender o no el proyecto político con que nació Pachacuti. Pachacuti nació precisamente para defender los intereses del pueblo ecuatoriano, de las mayorías, no solo del pueblo indígena, del pueblo mestizo, del pueblo ecuatoriano, del pueblo montuvio, de los trabajadores, de los estudiantes, para eso nació Pachacuti, y y en esa línea tenemos que nosotros actuarnos, y si quieren defender a los bancos, a las empresas transnacionales mineras, a los tenedores de los fondos de la deuda externa, el espacio no es Pachacuti, pueden hacerlo, ese es derecho de cada asambleísta, de cada persona, no nos discutamos, hay en la asamblea nacional, bloques que se dedican a defender la banca, a defender a los tenedores de los fondos de la deuda externa, a las élites políticas económicas de este país, y que siempre han manejado este país, hay hay grupos, pero Pachacuti no es ese, Pachacuti no es el espacio natural para eso, hay otros, ahí está, creo, ahí están otros, otros espacios políticos para eso, nosotros no, entonces lo que estamos nosotros aquí haciendo es precisamente definiendo y aclarando que Pachacuti tiene que tener su línea con la que nació y para lo que hizo, y es más, siendo hoy por hoy el último reducto que tienen las los movimientos populares y sociales en la asamblea nacional. ¿Cómo van a cómo van a reforzar el bloque? Porque si se dividen de esa forma pierden pierden fuerza dentro de la asamblea. Bueno, pero. ¿Cómo van a tomar decisiones? Es es preferible, es preferible actuar de forma digna junto al pueblo, junto a las organizaciones sociales, junto a las organizaciones de ecologistas, de feministas, votando coherentemente con las directrices de esas organizaciones que por estar unidos, votar junto a este gobierno, dejar pasar leyes que sean lesivas a la mayoría de ecuatorianos, por favorecer a ciertas familias de este de este país. Usted mencionaba, usted mencionaba asambleísta que están de lado en en entre uno de los de los de los propósitos de están de lado de los trabajadores, pero en esta misma semana el presidente de la república ha tomado una decisión respecto al salario básico que de alguna forma se alinea con el sector de los trabajadores y ha tenido críticas muy fuertes por parte del empresariado. ¿Cómo entendemos eso? No, 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 no sólo con con subir veinticinco dólares al sueldo básico se soluciona el problema de los trabajadores. Primero que se está subiendo. Ahora ya no les parece. Es sólo para quienes tienen trabajo. Es una buena saludemos de esta alternativa. Saludamos que haya que haya cumplido con una de las opuestas de campaña porque el resto no ha cumplido. No es que nada nos parezca. Saludamos, pero aquí el tema es dar trabajo a la gente, más trabajo a la gente. No sólo aumentar el el sueldo a los que tienen trabajo y los resto y los y el un millón setecientos mil trabajadores que perdieron el empleo en esta pandemia. ¿Cómo damos trabajo? ¿Cómo damos trabajo si queremos, si estamos pretendiendo vender todo lo que es público, todo lo que es nuestro, todo lo que nos genera recursos a los ecuatorianos para fomentar el empleo? Queremos venderle. Si queremos vender el el Banco del Pacífico que da créditos en en bajas tasas de interés en en a a a manos privadas a precio de gallinas robadas. Entonces, ¿Cómo es la cómo es la cosa? Entonces, no es aquí solo por, claro, ya aumentó veinticinco dólares en el en el sueldo básico y se soluciona el resto de problemas. No, aquí los trabajadores necesitan condiciones para trabajar y los empleadores también. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es alguna propuesta que haya hecho Pachacuti respecto del tema del empleo concretamente? Porque se necesitan propuestas en el legislativo. Una sola, una sola hemos hecho, una sola, un solo ejemplo le vamos a dar. Nosotros hemos propuesto a través de tres leyes que se bajen las tasas de interés de los bancos y las cooperativas para los créditos a los artesanos, a los agricultores, a los productores. Se ha escogido, no. Hemos deshortado. Hay una propuesta que que habla de créditos al uno por ciento desde enero. Claro que hay la propuesta desde ya vamos siete meses, siete meses, ojalá cumpla y vamos a apoyar nosotros en la iniciativa. Ojalá. Ahora si es que apoyan, no dirán que están alineándose con el gobierno igual. No es que no es que no es que dejarán la rebeldía. No es que las iniciativas que sean producentes y valiosas para el pueblo ecuatoriano y las mayorías, nosotros vamos a apoyar. Lo que no vamos a apoyar es que le metan la mano al bolsillo a la clase media y a la clase pobre de este país. No cree que. Por privilegio, por favorecer a intereses de ciertas familias, eliminándoles el impuesto a la herencia, por legalizar capitales que están en el extranjero de dosa procedencia, por pagar deuda externa con los en lo que se recaude de impuestos al al patrimonio. O sea, eso no vamos a aprobar jamás. ¿Por qué? Porque se se porque se aumente veinticinco dólares en el salario que ahora que le metan la mano al bolsillo a la mayoría de ecuatorianos y al resto, a los grandes empresarios de la telefonía, a los grandes empresarios mineros y petroleros, les exoneren impuestos. ¿Quién va a estar de acuerdo en eso? No a nadie. Ninguna persona con razón va a estar de acuerdo en eso. Y por eso es que nosotros salimos al paso para decidirles a quién con nosotros para eso no cuenten. Para dar créditos al uno por ciento a treinta años plazo. Claro que cuentan, pues. Y van a y aquí van a estar los votos del del grupo de los compañeros que ya no somos solo nueve. Nos han llamado y saludamos a los compañeros Manuel Medina, Dina Farinango, Bruno Segovia, que era de Pachacú, que van a juntarse a este grupo. ¿De cuántos van a terminar? Ojalá, ojalá sean más y no solo de la bancada. O volverán los veinticinco. Ojalá sean más, yo digo, ojalá, ojalá, ojalá pueda ser, ojalá fueran ciento treinta y siete asambleístas patriotas que piensan en la en el pueblo ecuatoriano, en la mayoría, quien les puso allí, y no que piensen en la familia del señor presidente para eliminarle el impuesto a la herencia, porque va a heredar treinta y siete millones de dólares, y no quieren pagar de esos treinta y siete millones de dólares, un un dólar de impuesto a a los a los ecuatorianos. Pero entre los rebeldes también hay un asambleísta que no paga pensiones de alimentos, o sea, creo que hay que predicar también un poco con el ejemplo, hay un una imagen de la asamblea nacional que ha venido, se ha venido a menos durante desde desde este periodo y y se sigue resquebrajando, los bloques se siguen partiendo, la dirección de la asamblea no ha sido la de la mejor, ¿Cómo reparar esto? La asamblea, el país necesita leyes, necesita que los asambleístas trabajen. Y para eso estamos nosotros para dar respuesta a ese país, pero nosotros no podemos responder por por la ley, por una propuesta, o por abstenciones que permiten que pase un decreto ley sobre el tema de que si y lo que se dice también hay que decirlo con contextualizando que debe pensiones alimenticias, entonces ya estuviera preso por a premio personal, pues. Entonces, aquí el tema es que se tiene que decir las cosas como son, y nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer como asambleísta, y a Mario Ruiz especialmente, y a y al resto de compañeros que que me acompañan en este grupo, que gracias a Dios, no tienen cola que les pisen. Usted ha presentado proyectos de ley. Desde luego el proyecto de reforma a la ley de de apoyo humanitario, que no fue de apoyo humanitario para nada, y que allí estamos proponiendo y proponiendo el alivio financiero para quienes están debilidad, quienes están extorsionando los bancos y cooperativas, todos los días llamándoles a decir que les van a embargar, que les van a a a llamar al garante, que les van a llevar hasta presos. Esa es propuesta mía, y del grupo que estamos nosotros propone aquí, y que está ya para segundo debate, que regula los costos médicos de las clínicas privadas y hospitales que les cobran por pisar un en la en la clínica, y que después de cuidados intensivos de unas semanas, pues les toca pagar facturas de ochenta mil, sesenta mil, setenta mil dólares. Eso estamos haciendo, y lo estamos haciendo como este bloque, como Pachacuti, pero un Pachacuti que digno y y rebelde como siempre ha sido. Y ahora, y ahora un bloque. Estamos proponiendo. Partido por la mitad. Si la comisión de de revisión de de concesiones mineras y petroleras. ¿Para qué? Para que se revise si las concesiones que tienen, que están hechas aquí a nivel nacional, cuentan, cuentan con los parámetros constitucionales e internacionales que deben contar, especialmente si no vulneran puentes de agua, ecosistemas frágiles, y si han respetado la consulta previa, libre, informada, que deben respetar. Y lo estamos haciendo. Otra cosa es que haya también grupos de ese poder, grupos empresariales, de esas empresas, que minen esa posibilidad, y que estén hablando ahí también en la Asamblea Nacional, y que nos calumnien a través de Twitter, o nos denuncien, por lo que sea. Entonces, nosotros seguiremos, no importa, no importa el, lo que di. Asambleísta, me quedo con eso, le agradezco mucho, gracias por su presencia en FM Mundo Asambleísta. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.